Música Yel Marcos Paz, 30 años brindando servicio y calidad en el mismo lugar de siempre Con la calidez y atención de una misma familia Yel Marcos Paz Música Ahora, los mejores precios, enfiambres, embutidos, quesos dulces y mucho más en quesería del campo Doctor Marcos Paz, 2032, en la esquina del Hospital Municipal Abierto de lunes a viernes de 8 a 19 horas Sábados de 8 a 16 horas Domingos y feriados de 9.30 a 12.30 horas En quesería del campo, ventas por mayor y menor No te pierdas las ofertas semanales Doctor Marcos Paz, 2032 Música 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 El primer salón de belleza para tu auto llegó a Marcos Paz Lava Autos, Delta Lavado artesanal, autos, pick up, cuatris, moto, lavado de carrocería, chasis, motor, encerados Limpieza de interior y tapizados Deflonados en piedras, 548 Marcos Paz Lava Autos, Delta 011 15 32 64 25 53 El primer salón de belleza para tu auto llegó a Marcos Paz Lava Autos, Delta ¿Estás atrasado con el pago de las tasas? Te damos una mano Hasta el 30 de junio Aprovecha el plan de regularización de tasas municipales Hay descuentos de hasta el 50% en intereses Pagos en cuotas y con tarjetas de crédito Pedí más información en la dirección de ingresos públicos O consulta vía web en www.marcospaz.gov.ar Aprovecha esta ayuda para quedar al día Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz Verificación técnica vehicular Llegó a Marcos Paz Desde el 27 de mayo al 30 de junio En el mismo lugar de siempre Doctor Marcos Paz, 2032 Se atiende por orden de llegada De lunes a viernes de 8 a 17 horas Más información en www.infobtb.com.ar BTV llegó a Marcos Paz Nuestro sabor Comidas para llevar Recetas de familia directo a su mesa Las más ricas, las más caceritas Agüero y Rivadavia Justo en la esquina de la radio Atendido por sus dueños Pregunta por el menú del día Nuestro sabor Comidas para llevar Pedidos 477-0127 477-29-81 Nuestro sabor Veterinaria Diagnobet En la encina 22 Casesina Rivadavia Un lugar para su mascota Veterinaria Diagnobet Te ofrece clínica y cirugía en general Farmacia veterinaria, ecografías y especialidad en oftalmología Peluquería canina, baños medicados y cortes modelados de todas las razas Accesorios para su mascota Atendido por los doctores María Gabriela Méndez y Javier Larratti Veterinaria Diagnobet 477-5674 Autoservicio Michiche El 2 Los espera en su nuevo local Nos renovamos para su comodidad Como siempre, la mejor atención Usted ya nos conoce Compre con confianza Compre calidad Autoservicio Michiche El 2 En Avenida San Martín 167 Entre Avellaneda y Sarmiento Llámenos al 477-0085-477-4991 Local adherido al programa de Precios Cuidados Autoservicio Michiche El 2 El Rápido Reparación Instalación de aire acondicionado Cámaras frigoríficas Heladeras comerciales y familiares Lavarropas, microondas y lavavajilla No lo piensen más En reparación e instalación El Rápido Abierto de 9 a 18 horas De lunes a viernes Y los sábados De 9 a 13 horas El Rápido En Sarmiento 2434 Nos podés llamar al teléfono 477-1731 El Rápido La mejor carne de Marcos Paz En carnicería y granja El Estribo Atendida por sus dueños Carne de ternera De primera calidad En Piedras 14 A metros del paso a nivel Abierto de lunes a sábado Domingos Mediodía Carnicería y granja El Estribo Ahora también autoservicio Para que usted no camine más Con marcas de primera calidad Carnicería y autoservicio El Estribo En calle Piedras Casi esquina Rivadavia Carne de ternera De primera calidad En Piedras 14 A metros del paso a nivel Abierto de lunes a sábado Domingos Mediodía Carnicería y granja El Estribo Ferretería Industrial 1 En Agüero 52 Al lado de Enor Donde podés encontrar Todo lo que buscas En construcciones en seco Bulonería Electricidad Plomería Y mucho más Entregas a domicilio Y como siempre Todo en pinturas Ferretería Industrial 1 Entregas a domicilio Y como siempre Todo en pinturas Ferretería Industrial 1 Autoservicio La Esperanza Comestibles, bebidas, verduras, fiambres, artículos importados Todas las tarjetas de créditos Ticket canasta, lanchoncheck, ticket total Lavalle y José C. Paz, Marcos Paz Haga su pedido al 477-0616 Autoservicio La Esperanza Dimavi, sillones y deco Ahora en Marcos Paz Te brindamos todos los servicios En diseño y decoración Sillones, cortinas y mucho más Somos fabricantes Limpieza y lavado de sillones Interiores de vehículos y alfombras Mantenimiento en general Para viviendas y comercios Asesoramiento en manos de profesionales Consultas y presupuestos A través de nuestro Facebook Dimavi, sillones y deco O nuestro teléfono 477-4548 O al 011-15-5809-8275 Ahora en Marcos Paz Dimavi, sillones y deco En Marcos Paz Si de frutas y verdura hablamos A lo de Aragona vamos Y ahora Una gran variedad de artículos de almacén Si, una nueva manera de ahorrar en Marcos Paz En carbón, gas, bebidas Artículos de limpieza Lo que vos buscás En Avellaneda, esquina Carlos Pellegrini Abierto de lunes a sábado De 8 a 22 horas Los domingos Mediodía Si, de frutas y verdura hablamos A lo de Aragona vamos Si tu problema es que estás en el Veraz Vení a préstamos Marcos Paz Llámanos al 477-5399 Al 011-15-5743-1889 O al ID 857-1737 Acercate a Moreno 1778 Si tu problema es que estás en el Veraz Vení a préstamos Marcos Paz Si buscás la mejor comida casera No lo dudes más Roticería Milagros En San Martín 411 Roticería Milagros Del legendario Julio Díaz En Roticería Milagros Toda la comida casera Que vos buscás San Martín 411-477-4747 Roticería Milagros En calle Sarmiento 2116 A metros del Banco Provincia Que sería Festa Todo en lácteos Fiambres Productos regionales Y mucho más Con precios increíbles Que sería Festa del productor Directo a tu mesa Ventas por mayor y menor Abierto de lunes a sábado Durante todo el día Que sería Festa Que sería Festa Todo en lácteos Fiambres Productos regionales Y mucho más Sobre casas propiedades Una empresa Al servicio de su propiedad Hacer que sirve Obtenga ventajas Para su compra O venta de casas Lotes Quintas Campos Permutas Asesoramiento Y atención Para consultas Tasesiones Asesoría jurídica Cobertura publicitaria El impacto joven Visítenos en Agüero 81 O en Doctor Marcos Paz 2445 A metros de la terminal De 136 Sobre ruta 200 Sobre casas propiedades Todo lo que buscas Para construir Lo encontras En Corralón de Materiales Las Canarias Para su mayor comodidad Ahora Estamos a la vuelta En Ruta 40 2233 Con estas ofertas Corralón de Materiales Las Canarias Arena por metro 255 pesos Cascote picado Por metro 320 pesos Tosca por metro 87 pesos Ladrillo común Por mil 1750 pesos Cemento Avellaneda 76,50 Cerecita Por 10 kilos 98 pesos Varilla del 6 Hacindar 34,50 Claucol Por 30 kilos 123,50 Todo esto En Corralón de Materiales Las Canarias Sí Ahora en Ruta 40 2233 Lavadero de ropa Lava Dora En Avellaneda 2259 Con la dedicación Dulzura Y perfume De la abuela Entre Agüero Y José Cepaz Lava Dora Atención De lunes a sábado De 8 a 20 horas Y muy pronto También Trabajaremos Con empresas Llámanos Al 477 4681 477 4681 Lavadero de ropa Lava Dora Lava Dora Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 6907-6907-0724011-676907-0724. Vamos a mandar un mensajito, eh. 676907-24. Ahora sí, vamos con la fiesta de la torta frita. Estábamos con Tati María, ¿no es cierto? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo está todo esto? Todo está muy lindo y muy rico, me dijeron. Yo no probé nada. Usted probó ya. Yo no probé nada, Tati. No, no, no. Bueno, comase una torta frita y tómese un mate cocido calentito. Y torta frita acá. Sí. Las chicas de UMI. Esta es una actividad coordinada entre fiestas populares y UMI. Y bueno, las chicas están de 7 y media a la mañana más o menos amasando. Así, para que puedan comerla calentita. Las chicas de las UMI. Vení, vení, vamos a acercarnos un poquitito. Que quiero ver a la gente que está, bueno, compartiendo la torta frita, ¿no? Dicen, dicen que están, dicen que están muy ricas, ¿no es cierto? Dicen que sí, que están muy ricas. En serio, eh. Están ricas. Riquísimas, ¿sí? Ricas, buenas. Muy buenas. Muy ricas. Las chicas de la UMI, que han estado, bueno, trabajando. Y bueno, todo el mundo, todo el mundo con la torta frita acá, en la mano. Ya, ya te agarro, hola, ahí te agarro. Buen día, chicas, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien. Miren la torta frita en vivo, ¿cómo les va bien? Todo bien acá. ¿Hay torta frita para todos? Hay torta frita para todos y para todas. Sí, muy bien, eh. Muy bien y esperamos que... Bueno, Tati, van a estar un rato acá, ¿no es cierto? Sí, vamos a estar un ratito hasta que se termine la degustación. Las chicas han amasado más de 30 kilos de harina. Pegadito a la degustación de tortas fritas empezamos con la peña folclórica y terminada la peña folclórica, arranca el Marcos Parro de gira que venía suspendiendo cultura por un tema climático, pero hoy lo hacemos. Bueno, a ver, igual va mucho frío. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Elizabeth. Soy de la Milagrosa, pero estoy con todas mis compañeras, con algunas de mis compañeras a cargo... Amasando, amasando acá. Amasando, amasando. Esto es bien artesanal, eh. Sí, obviamente, sí. No podemos decir la receta porque es secreta, obviamente, pero está hecho con mucho cariño y bueno, dedicación, compañerismo y bueno, estamos todos acá para brindarles con fiestas populares. ¿Tantos kilos hicieron? Y son más o menos alrededor de 30 kilos. Bueno, vamos a seguir amasando. ¿Cómo te queda la espalda después de hacer eso que está haciendo la señora? No, no, porque es un trabajo en conjunto, así que entre todas amasamos. ¿Todas un poquito? Todas un poquito, todos freímos un poquito, así que bueno. Y después de ver esto, dice el marido, ¿no? Te dice, hacemos unos masajitos en la espalda. Y bueno, aprovechamos, aprovechamos. Sí, usted tiene que tener en cuenta que yo no amasé, eh. Usted no amasó. Usted sabe que yo no cocino. Usted no cocina nada. No, no, no. Usted no anda. No, no anda, no anda. No anda. Bueno, chicas, mucha suerte. La verdad que están riquísimas, en serio. Como siempre, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por venir como todos los años. En nombre suyo a todas, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, así Patricia, te digo, están riquísimas. Realmente están muy ricas, en serio, ¿eh? Muy, pero muy ricas, eh. Y bueno, convidamos también a Patricia. El único que no comió fue Hugo. El único que no comió fue Hugo. Porque no sabía que estaba aquí dentro. Hugo estaba acá dentro, encerrado. Y no lo vi, Hugo. Me perdona, por favor. Porque la negligencia fue... No sabía, no. Yo sinceramente no sabía que estaba acá. El único que no comió fue Hugo. Después, realmente, felicitaciones a las chicas, ¿eh? Qué ricas son las tortas fritas, en serio, ¿no? Sobre todo cuando las comes, ¿por qué? Digo, porque tenés ganas de comerlas. El tema cuando las comes como que es comida nada más, ahí ya no te empiezan a gustar tanto, ¿no? ¿Eh? ¿A usted no le pasó? Bueno, mucha gente sabe de lo que le estoy hablando. Cuando tenés que comer tortas fritas todos los días, no es tan rica como cuando la comes cuando la vas a degustar, como en este caso, ¿no? Vamos a una nota. Realizábamos con el jefe de bomberos. Nosotros tenemos imágenes del choque. En realidad, lo que pasó fue un choque que fue más temprano. Cuando llaman a los bomberos ya había pasado el choque. Ya había sucedido. Pero lo llamaron después. La gente del camión ya se había ido y estaba este vehículo que vamos a ver en imagen solo, ¿no? Bueno, hablábamos con el jefe de bomberos de este accidente y, por supuesto, de las salidas del fin de semana. Hablábamos con él, ¿no es cierto? Esto pasaba en la ruta 6, camino hacia Los Pequitos. Lo tenemos ahí. Vamos a ir viendo las imágenes primero. Creo que las tenemos las imágenes. ¿Dónde están las imágenes? No las veo. A ver, ahí está. Ahí está este vehículo volván. Entonces, fíjense cómo quedó. Ahí estaban los bomberos tomándole los datos. La persona se fue por sus propios medios. La persona que se encontraba en este coche era un amigo que se lo iba a llevar. Nada más. Bueno, los dos vehículos en la misma dirección. Y ahí ocurrió este accidente. Hablábamos con Alejandro Ibarra. Bueno, un accidente. Bueno, que gracias a Dios parece que no ha pasado nada. Sí, un accidente donde aparentemente fue temprano, 9 de la mañana. En donde un camión viste a un auto. Y, bueno, gracias a Dios hubo que lamentable heridos. Un golpe fuerte de todas formas tiene este coche, el Boyac, ¿eh? Sí, sí, tiene un golpe bastante fuerte. El conductor ya se había retirado en lugar. Y, bueno, en otro vehículo está la comisaría haciendo la denuncia, por cierto. ¿Cómo ha estado este fin de semana, Alejandro? Bueno, el día viernes a la noche tuvimos un incendio de la vivienda en la calle Bultiagudo. En donde los vecinos alertan que salió uno de una casa. Ya cuando arribamos al lugar, se encontraba la señora del publicitario, porque la casa estaba sola y, bueno, era que se prendió fuego en colchón y se desarrolló en la parte de la habitación. Se hace la tarea de ventilación y extinción del incendio. Después, más tarde, tuvimos ahí una poca escuadra, un incendio de un árbol. El día sábado tuvimos varios incendios de pastizales. También una dotación concurre a un curso en la ciudad de Salto, representando a la región de bomberos. En la parte de rescate acuático, en donde estas dos personas después van a dictar curso a la escuela 14, la cual pertenece hoy a la escuela 6 de nuestra región. Ayer también tuvimos un salido de pastizales y, bueno, de ahora en la mañana que un salido de accidente vehicular. Bueno, distintas actividades, muchas salidas. Alejandro, ¿nos hemos enterado que en una de las salidas del día viernes, el jueves, le roban una bicicleta a los bomberos voluntarios? Sí, lamentablemente es así. El día jueves, cuando tocó la sirena, se concurró el cuartel. Los chicos dejaron una bicicleta en la parte donde están los camiones, en la sala de máquina, pero quedó una cortina abierta. Y la otra estaba cerrada, del lado del playón nuestro, donde estamos todos. Estábamos haciendo tarea de trabajo y, bueno, no nos dimos cuenta y sustrajeron una bicicleta de adentro del cuartel. Los bomberos habitualmente, bueno, llegan, los veo, tiran la bicicleta donde pueden porque quieren salir lo más rápido posible. ¿Es la primera vez que sucede esto? No, ya había pasado, pero cuando se venía y se dejaba en el cantero, en la parte de afuera. Esta ya estaba en la parte de adentro y estaba muy adentro. No es que estaba cerca de la cortina, sino que estaba casi cerca del playón de, aparte nosotros hacemos, tenemos el taller, muy cerquita ahí nomás. Es más, estábamos nosotros ahí cerquita. Un coraje bárbaro porque estábamos ahí. Y bueno, cuando el chico va a buscar su bicicleta para retirarse, ya no estaba. Muy loco, ¿no? Da mucha bronca este tipo de cosas. Sí, la verdad que sí, pero bueno, ahora volvemos con lo que hacemos. Ya está hablado con el consejo directivo para la reposición de la bicicleta. Porque tampoco es el caso que el bombero venga al cuartel, cumple con funciones o, bueno, al toque de sirena, y le falta la bicicleta. O sea, para él es una herramienta porque la usa para trabajar, la usa para venir al toque de sirena, entonces hay que reponerla. Bueno, y bueno, ya le estamos, también informar que el día domingo vamos a estar en Lujano, en la Expo de Bomberos, en donde van a estar todos los bomberos de la provincia de Buenos Aires, donde va a haber exhibiciones y exposiciones. Y bueno, Marcos Paz este año nuevamente va a volver a estar en la Expo. Alejandro, te agradezco como siempre toda la información, es más que amable. No, gracias a vos y bueno, por invitar la información a la gente y felicitaciones por el día del Padre Ayer y a todos. A usted también, eh. Sí, bueno. Mucho menos me contestó. Me quedó una llamada por el día mío. Me parece que fue justo en la salida. Sí, sí. Después, después de un rato. Sí, sí. La vi, sinceramente, la vi mucho más tarde después. Y bueno, un saludo también a todos los papás de Marcos Paz. Un poquito atrasado, pero bueno. Pero vale. Vale, gracias, eh. Jefe de Domingo. Así escuchábamos a Alejandro Ibarra, eh. Bueno. Nosotros, digo, si nos conoce sabe cómo somos. Si usted no es de Marcos Paz y ve por primera vez las noticias, digo, acá nos conocemos la mayoría, ¿no? Y el jefe de bomberos también tenemos una amistad linda. Jornada de capacitación. Práctica de embutidos. Sábado 18 de julio en la Escuela Agraria de Marcos Paz a partir de las 9 horas. El costo aproximado del curso, 150 pesos. Se reparte entre todos los concursantes toda la producción que se elabora. Llevar delantal, cuchillo, una tabla y una bolsa tipo supermercado, será para traerte los embutidos que hiciste, ¿no? Me imagino. El chancho, ¿quién lo pone? ¿Eh? El chancho lo pone la Escuela Agraria. Y esto para quién es? Me imagino que será para la Escuela Agraria esto, ¿no? Digo, ¿sí? E informes y inscripción de la Secretaría de Producción y Trabajo, de Gran Esquina Güero, 477-5364. Digo, me imagino que no es privado, que es para la Escuela Agraria esto, ¿eh? Digo, estaría bueno. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida continuamos con más información. Por supuesto, estamos en vivo, estamos en Canal 4, compartiendo las noticias de nuestro pueblo, ¿no? Que algunas son lindas y otras no tan lindas. Y el Marcos Paz, 30 años brindando servicio y calidad en el mismo lugar de siempre. Con la calidez y atención de una misma familia. Y el Marcos Paz. Ahora, los mejores precios, enfiambres, embutidos, quesos dulces y mucho más en quesería del campo. Doctor Marcos Paz, 2032, en la esquina del Hospital Municipal. Abierto de lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Sábados, de 8 a 16 horas. Domingos y feriados, de 9, 30 a 12, 30 horas. En quesería del campo, ventas por mayor y menor. No te pierdas las ofertas semanales. Doctor Marcos Paz, 2032. El primer salón de belleza para tu auto llegó a Marcos Paz. Lava Autos, Delta. Lavado artesanal, autos, pick up, cuatris, moto, lavado de carrocería, chasis, motor, encerados. Limpieza de interior y tapizados. Deflonados, en piedras, 548 Marcos Paz. Lava Autos, Delta. 011 15 32 64 25 53. El primer salón de belleza para tu auto llegó a Marcos Paz. Lava Autos, Delta. ¿Estás atrasado con el pago de las tasas? Te damos una mano. Hasta el 30 de junio, aprovecha el plan de regularización de tasas municipales. Hay descuentos de hasta el 50% en intereses, pagos en cuotas y con tarjetas de crédito. Pedí más información en la Dirección de Ingresos Públicos o consultá vía web en www.marcospaz.gov.ar. Aprovecha esta ayuda para quedar al día. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Verificación técnica vehicular. Llegó a Marcos Paz desde el 27 de mayo al 30 de junio en el mismo lugar de siempre. Doctor Marcos Paz, 2032. Se atiende por orden de llegada. De lunes a viernes de 8 a 17 horas. Más información en www.infobtb.com.ar. BTV llegó a Marcos Paz. Nuestro sabor. Comidas para llevar. Recetas de familia directo a su mesa. Las más ricas. Las más caseritas. Agüero y Riva Davia. Justo en la esquina de la radio. Atendido por sus dueños. Pregunta por el menú del día. Nuestro sabor. Comidas para llevar. Pedidos 477-01-27. 477-29-81. Nuestro sabor. Veterinaria Diagnobet. Inensina 22. Casesina, Riva Davia. Un lugar para su mascota. Veterinaria Diagnobet. Te ofrece clínica y cirugía en general. Farmacia veterinaria, ecografías y especialidad en oftalmología. Peluquería canina. Baños medicados y cortes modelados. De todas las razas. Accesorios para su mascota. Atendido por los doctores. María Gabriela Benvi. Y Javier Larrati. Veterinaria Diagnobet. 477-56-74. Salta y Alvear. Muy bien. Seguimos con la información. En Salta y Alvear. Dice que hay un árbol sobre los cables de luz. Es un peligro. Salta y Alvear. Un árbol sobre los cables de luz. Jesús. Por acá se estaba comunicando. Bueno, vecino de la comunidad Sagrado Corazón de Jesús. Acompaña a la familia de Juan Ridolfi en este triste momento. Bueno, la quieren acompañar en este triste momento. Recién se comunicaban a 477-4141, ¿no? Bueno, las condolencias para ellos. Seguimos con la información. Y estuvimos con el señor Intendente Municipal. Conferencia de prensa. Donde se presentó el área de juventud. Trabajando. Bueno, se habló de este tema. También, Verónica Valorín hablaba de la evaluación. De lo que pasó el día 20 de junio. Nos decían lo siguiente. La ronda de prensa de los días lunes. Hoy acompañado por Alejandro y todos los chicos de Acción Social. Dentro de lo que es la Dirección de Juventud y de Políticas de Empleo. Y acompañado por muchos jóvenes de nuestro distrito. Que, bueno, ahora vuelvo a explicar las características del programa. Del cual aprovecho a agradecer profundamente. No solamente el trabajo que ellos hacen silencioso y permanentemente. Sino también la articulación que hacemos con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Que permite articular estas propuestas. Que son una primera salida laboral para jóvenes de Marcos Paz. Algunos después quedan insertados dentro de lo que es el esquema local del municipio. Estamos también trabajando con el tema de las empresas. Ahora después los chicos lo van a explicar con detalle. De mi parte aprovecho que están todos. Que ya los estoy saludando. De ser el mejor de los éxitos en esta pasantía. Aprovechar la oportunidad que tienen. Porque también el éxito de estas pasantías nos permite a nosotros, en el trabajo que hacen los chicos de la Secretaría, gestionar nuevas pasantías. Es decir, lo que estamos consiguiendo o arrancando hoy es porque anteriormente hubo otros. Y donde el balance fue positivo y permite que esto tenga una continuidad. Porque siempre hay jóvenes que tienen la sana aspiración de tener este derecho a realizar sus pasantías. Tenemos, como te decía, el Ministerio de Trabajo de Nación. Pero también hemos articulado con la provincia. En algunos casos, pasantías municipales. Que son con los chicos de escuelas secundarias, públicas y privadas. Por el otro lado, en Verónica, va a ser un pequeño resumen o balance de los actos conmemorativos del 20 de junio. El cual, en lo personal, quiero agradecer donde la totalidad de las escuelas del distrito participaron. Con mucha alegría, con mucho color, con mucho acompañamiento familiar. Creo que fue acertado el hecho de hacerlo a primera hora de la tarde. El tiempo acompañó y fue más ameno, más cordial. Y creo que quedamos todos muy conformes. Los actos después del día sábado en sí. Y los festejos en el marco de la fiesta popular de la torta frita. Pero ahora les da detalle. Y en lo mío, aportarles de que seguramente ya habrán hecho o estarán haciendo una nota con la Secretaria de Salud. En el barrio Torchero, donde se jalona dentro de nuestro esquema de sistema público de salud. La primera posta sanitaria, en este caso en el barrio Torchero. Que va a funcionar ahí mismo, donde va a haber médicos, promotores de salud y enfermeros. Esto es un trabajo que venimos realizando desde el municipio. Pero que también tiene que ver con lo que han visto como noticia. Algunas reuniones que venimos manteniendo con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. A nadie escapa la fuerte vinculación o relación en el tema de salud que tenemos con la República de Cuba. Que es especialista en lo que es el tema de salud pública. Y que lo que bien decíamos, vamos a poder plantear con orgullo hacia mitad de año. Un esquema de salud pública que podrá tener a lo mejor algún error. Como decimos, alguna foto de algún profesional que no cumple las expectativas. Pero que la película va a abarcar desde ese hospital de la Cuenca Alta. Que va a ser nuestro hospital nacional. Coadministrado por la Nación, la provincia y cinco municipios. Que justamente en el día de mañana va a haber una audiencia en el juzgado federal. Y después personalmente voy a tener una reunión con el juez federal. Porque estamos avanzando muy rápidamente. Para poner operativo ese último eslabón. Que va a ser el de alta complejidad. Si va a ser nuestro hospital nacional. Coadministrado por los municipios. Donde todo lo que venimos haciendo con los consultorios externos. Los centros de diagnóstico. La tecnología. La ampliación del hospital. Las nuevas obras. Que ahora estamos con el tema del vacunatorio. Donde estaba el centro de diálisis. Las nuevas reformas que vamos a ir haciendo. Las unidades sanitarias. Los promotores de salud. Lo de la posta sanitaria. Que la idea es armar un entramado de entre seis y siete postas sanitarias. Y un paso más que lo vamos a anunciar. Esperemos con la presencia del ministro. Que va a acompañar este emprendimiento. Y por ahí representantes de la República de Cuba. Que va a ser el territorio mismo. En lo que tiene que ser. En lo que se refiere a salud pública. Pero antes de pasar la posta. También. Compartir con ustedes. La alegría. Tengo acá en mi mano. Este miércoles nos entregaron. La no objeción técnica. Este de parte del Ministerio de Planificación. Federal y Servicios Públicos. Para llamar a licitación. Dos nuevas etapas. En el hospital municipal. Como dijo la Presidenta. El techo es el piso. Siempre vamos por más. Más allá de las mejoras que venimos haciendo con fondos municipales. Esto va a ser una inversión de casi 30 millones de pesos. Va a ser toda la planta alta de internación. Se va a complementar con lo que ya se inauguró. En primera y segunda etapa. Y vamos a hacer la tercera y cuarta. Todo en un solo paso. Así que ya estamos llamando a licitación. Disculpen la molestia. Vamos a generar. Vamos a seguir ocasionando inconvenientes. Pero con los inconvenientes lógicos de mejoras edilicias. Y creo que vamos a tener un hospital municipal. Con un proceso solicitatorio. Ya para el aniversario. Hacia el 9 de julio. Avanzado. Y que nos va a llenar de orgullo. De alegría. Y de responsabilidad y compromiso. Para poder encarar esta obra. Y vamos a dejar nuestro querido hospital municipal. Con salas. Acordes a los que todos queremos. Podemos decir que sean para uno o dos pacientes. No como esas salas que a lo mejor tenemos hoy todavía de cuatro. Si bien hemos ido mejorando. Este. Va a estar todo el primer piso. Después vamos a mostrarle en detalle el proyecto. Pero bueno. Es una gran alegría. La quería compartir. Y le paso la palabra. Hay cosas muy importantes en esta mañana realmente. Que nos ponen realmente muy contentos. Con cosas lindas para Marcos Paz. Pero hay algo que estamos esperando todos. Que es la lista. Se presentó la lista el día sábado. El día sábado a la mañana. Me dijo. El lunes te la doy. Acá estamos todos. ¿Ansiosos muchachos? Después si quieren lo charlamos. Ningún inconveniente. Pero vamos. Para no ser mezclado gestión con cuestiones electorales. Daniel es convicto el apoderado. La lista está presentada. Es la lista que conforma el Frente para la Victoria. Si quieren después de terminar la nota. En una parte. Digamos. Para hacer una cosa ordenada. Y respetuosa. Me parece. Digamos. Para con los vecinos. Pero. Yo soy prolijo. Por eso. Bueno. Pero traten de que uno. Para que no. Nada. No tenemos nada que esconder. Igual hay cinco días. Donde se hacen las correcciones. Si se presentan en la junta. Sí. En lo personal. El agradecimiento a. A todos los que. Aceptan. Y. También. Las disculpas. A todos los que por ahí. Tienen sanas expectativas de estar. Y por ahí. Obviamente. Como dice algún intendente. Es un avión con pocas butacas. Y muchos que. Que aspiran. Pero yo creo que el proyecto. Es la pena. El esfuerzo. Este. Estamos. Prácticamente. Todos los que conformamos. El Frente para la Victoria. Salvo. El sector de. De Naco. Que. Entendió que. Poder. Por las. Paso. Este. Pero que. Igualmente. Después. No. 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 Sí, el día viernes a la mañana estaba muy bravo y a las 14 la verdad que estaba muy lindo, estaba hermoso, llena la plaza de gente, muchísima familia acompañando y 1.200 chicos en las plazas haciendo la promesa de lealtad a la bandera con la presencia de casi todas las escuelas de Marcos Paz, una sola ausente. Así que la alegría de que las escuelas también han tomado este acto como un acto importante para los chicos cuando empezamos allá hace... ¿La familia estuvo importante? Muchísima familia, muchísima... calcular que 1.200 chicos debe haber como 5.000 personas en la plaza haciendo un paneo así general, no había lugar para nada. Y bueno, es importante que nos parecía cuando empezamos a pensar en este formato de la promesa comunitaria, que sea un acto distinto para los chicos y que los chicos tengan el recuerdo, porque por ahí a muchos nos ha pasado de haber hecho seguramente la promesa en cuarto grado y no tener el registro de ese momento. Entonces nos parecía que había que darle un jalón importante en la vida de los chicos. Así que bueno, contentos de que ha salido muy bien. Pero Ica, ¿viste esta modificación con respecto al horario, que bueno, muy bien implementado por cierto, ¿se va a mantener? La idea es que sí, veremos a partir del 11 de diciembre, programaremos el año entrante. Creo que ha dado, como decíamos, buen resultado, así que la idea es poder mantenerlo en el horario de la tarde, en el horario vespertino, siempre el último día hábil antes del día de la bandera, que es el último día que las chicos tienen clase. Y el sábado 20, perdón, cortito, y no termino, el sábado 20 tuvimos el acto oficial con la presencia de muchas instituciones, un acto más sencillito, porque estaba partido en dos partes, y en la plaza San Martín con la presencia de la Asociación San Martín, como siempre, Belgraniana, que nos acompaña y a quien le agradecemos también su presencia en todos los actos. Hoy en sábado de la mañana se sintió el frío y se está escuchando. Entonces, bueno, a Verónica Maglobe, ¿no? Tenemos documentación acá de un vecino, Ramón Domingo Plaza, que es de Mariano Acosta, ¿no? Bueno, mucha documentación, parece que le han robado, recién nos comunicábamos con él, le han robado la camioneta, le han robado la camioneta, han tirado todos los documentos de la camioneta, una surán a este vecino de Mariano Acosta, ¿no? Los muchachos están a la orden del día, en serio, ¿no? A la orden del día, realmente, y lamentablemente, Mariano Acosta, Marcos Paz, Merlo, Las Heras, en todas partes, están en todas partes, lamentablemente. Vamos a hacer una pequeña pausa, pequeña pausa y volvemos con la presentación de la lista, es una nota del Intendente Municipal, presentando la lista, entonces que lo va a acompañar en estas elecciones, paso, bueno, ¿hay sorpresas? No tantas, ¿eh? Autoservicio Michichel 2, los espera en su nuevo local, nos renovamos para su comodidad, como siempre, y la mejor atención, usted ya nos conoce, compre con confianza, compre calidad, Autoservicio Michichel 2, en Avenida San Martín 167, entre Avellaneda y Sarmiento, llámenos al 477-0085-477-4991, local adherido al programa de Precios Cuidados, Autoservicio Michichel 2. El Rápido, reparación, instalación de aire acondicionado, cámaras frigoríficas, heladeras comerciales y familiares, lavarropas, microondas y lavavajilla, no lo piensen más, en reparación e instalación, El Rápido, abierto de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13 horas, El Rápido. No, Insarmiento 2434, nos podés llamar al teléfono 477-1731, El Rápido. La mejor carne de Marcos Paz, en carnicería y granja El Estribo, atendida por sus dueños, carne de ternera, de primera calidad, en piedras 14, a metros del paso a nivel, abierto de lunes a sábado, domingos, mediodía, carnicería y granja, El Estribo. Ahora también, Autoservicio, para que usted no camine más, con marcas de primera calidad, carnicería y autoservicio, El Estribo, en calle Piedras, casi esquina Rivadavia. Carna de ternera, de primera calidad, en piedras 14, a metros del paso a nivel, abierto de lunes a sábado, domingos, mediodía, carnicería y granja, El Estribo. Ferretería Industrial 1, en Agüero 52, al lado de Enor, donde podés encontrar todo lo que buscas, en construcciones en seco, bulonería, electricidad, plomería y mucho más. Entregas a domicilio y como siempre, todo en pinturas. Ferretería Industrial 1. Entregas a domicilio y como siempre, todo en pinturas. Ferretería Industrial 1. Autoservicio La Esperanza. Comestible, bebidas, verduras, fiambres, artículos importados. Todas las tarjetas de créditos. Ticket canasta, lanchoncheck, ticket total. Lavalle y José C. Paz, Marcos Paz. Haga su pedido al 477-0616. Autoservicio La Esperanza. Muy bien, y seguimos con la información. Y antes de ir con la presentación de la lista, vamos a ir con los chicos de Juventud, que tienen una linda invitación. Bueno, ellos nos cuentan de qué se trata. El coordinador de la Oficina de Empleo. Y bueno, lo que les veníamos a presentar hoy es más que nada... Juventud. Es Juventud y Empleo. Bueno, más que nada yo soy coordinador de la Oficina de Juventud. Cristian Brinzo es subsecretario de la Oficina de Juventud y Empleo. Más que nada queríamos presentarles a los chicos que van a estar involucrados en lo que son las acciones de entrenamiento del programa Jóvenes. El programa Jóvenes se viene tratando hace varios años en la Oficina de Empleo, con diferentes coordinadores, con diferentes personas. Nosotros somos un grupo nuevo. Pero bueno, lo estamos siguiendo a lo que fue las reglas que mantiene este programa. Todos los chicos, como los que están acá, empezaron realizando cursos de capacitación laboral, donde ahí podían estar haciendo pasantías, entrevistas, currículums, todo lo que tienen que saber para poder después presenciar o estar en un lugar laboral donde estas cosas le van a servir puntualmente. ¿Qué tiempo de capacitación han tenido cada uno? Esta pasantía en realidad va a empezar ahora. Dura seis meses y cada chico va a tener una ayuda económica de 1.500 pesos. O sea, aquí están estudiando y cobran, o sea, la pasantía cobran. A diferencia de algunos, una vez finalizado el curso, ahí recién pueden hacer la pasantía. ¿Cómo manejan las pasantías? ¿Dónde van a ser? ¿En qué horarios? Las pasantías son, hay algunas administrativas, ya sea en la Oficina de Acción Social, en la de Juventud, en la de Producción, tenemos también en la de Salud. Cada chico va a estar ubicado en eso, en cada una de esas oficinas. Y los horarios, me dijiste, la gran mayoría son de 8 a 12. ¿Cómo se eligen los chicos? ¿Tienen posibilidades otros jóvenes de acceder? Porque, bueno, es algo importante. Todos los chicos se eligen estando en el programa Jóvenes. ¿Cómo se están en el programa Jóvenes? En el programa Jóvenes van, se anotan en la Oficina de Empleo, son para chicos de entre 18 y 24 años que no terminaron el secundario, tienen que acercarse con fotocopia de ahí, con estancia de cuil y acta de nacimiento para la inscripción. ¿Cuántos jóvenes son? En estas pasantías son en total 23. Esos 23 van a estar distribuidos entre todas. ¿Cuánto tiempo de pasantía? Son 6 meses. Muy bien, así estamos. ¿Tenemos otra novedad chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿No? Bueno. ¿La pasaron bien? ¿La pasaron bien el día al padre ayer? Muy bien, ¿en familia? ¿Todos juntos? Muy bien, nosotros... Yo quiero hablar, sí, ya vamos a los chicos, ¿no? Las pasantías, ¿no? Y bueno, vamos a hablar con el intendente. Antes de hablar con el intendente, dice, nuevo encuentro comunicado de prensa para Marcos Paz, comunica a la comunidad no tener candidatos del nuevo encuentro en la lista del frente para la victoria del intendente Ricardo Cruchel. Pero queremos expresar también nuestro total apoyo a la gestión del intendente y a su reelección. No estamos, pero estamos, dice. Mesa política de Marcos Paz, referente de Silvano Novión. Silvano Novión, referente de la mesa política de Marcos Paz, de nuevo encuentro. Bueno, este es el comunicado de prensa, entonces. Vamos a seguir con la información y ahora sí, vamos a conocer la lista. Vamos a conocer la lista del intendente Ricardo Cruchel, que hablaba en la mañana de ayer, que no la quería presentar porque la van a presentar el viernes. Pero bueno, nosotros somos ansiosos, queríamos saber. También la lista de Naco Medina se va a presentar el viernes, con algunos nombres muy, pero muy conocidos. Miguel Achucarro, candidato a primer concejal. Yo lo digo así, vos, Aquito, todavía no me lo han dicho oficialmente. Está Risotto también, el amigo Leo Risotto también como segundo concejal. Bueno, y después gente que no es ninguna novedad, porque es gente que los viene acompañando los chicos hace mucho tiempo. Pero estas dos figuras políticas que se han presentado hace muy poquito, están enfrente. También lo tenemos a Santa María. Bueno, mucha gente. En esta lista la van a estar presentando el viernes. Yo no quiero adelantar mucho, pero el viernes la van a estar presentando a completo. La que vamos a presentar ahora es la del intendente Ricardo Cruchel. No, me parecía que correspondía separar más allá de que estamos en unos tiempos de gestión gobierno y electorales también. Nadie es capaz. Bueno, había una cuestión de... Aníbal Hernández en la presentación de Casa de Gobierno. Aníbal es Aníbal y yo soy yo. No trata de ser respetuoso en esa cuestión. Bueno, bien, la lista fue presentada, la lista oficial del Frente para la Victoria. Daniel Boto y Víctor Magny son los apoderados del Frente. ¿No es la única por el Frente para la Victoria? No, no, digamos, nosotros en ese sentido. Bueno, Yanaco habíamos conversado, había manifestado, lo habíamos dicho. Él hace la presentación con el Frente Transversal. Pero todo lo que tiene que ver con concertación por Marcos Paz, unidos y organizados prácticamente en su totalidad, sacando el Frente Transversal, los sectores que apoyan a Scioli, digamos, del PJ, conformamos esta lista de persistir sin modificaciones este escenario, con las que vamos a ir a las PASO, como tendrán alguna otra fuerza política también sus pasos, como marca la ley en agosto, y después aquellos que superen los porcentajes que exige la ley, competirán el 25 de octubre en la elección general. Así que, nada, digamos, la lista ahí la tiene Daniel. Daniel, ¿dónde está? Se nos perdió Daniel, pero bueno, la encabeza Víctor Magni como primer concejal, Verónica Abruese representando al PJ, segundo concejal, Verónica Casco por Frente Grande y unidos y organizados tercero, Carlos Guardia por Colina, unidos y organizados cuarto, cuarto, quinto Adriana Miras por PJ del sector de Florencio, que no compite, pero que nosotros en este sentido de la construcción colectiva, todos arriba del bondi, después Daniel Montes por el nuevo encuentro, que también es militante social y justamente tiene en la parte de acción social, mucha presencia. Después, ahí tenemos el borrador por acá. Por acá, Nancy, que es del programa Argentina Trabaja, militante social, Eli Eduardo, aporte de justicialismo y del ala sindical, y Juan Manuel Leibar, también del sector del justicialismo. Lo tenemos Mateo Zaberdoy por juventud, Mónica Rey, que es de Iglesias Evangélicas, Juan González de La Cámpora, Denis Loza, el PJ, Mercedes Bedini, y del cabalero Rafa Domínguez, que siempre es el último suplente. Ahí viene, de acá se suma a Daniel Boto, entonces ahí está, ahí está el suma. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Y bueno, acá el intendente está haciendo un poco la presentación de la lista. Sí, la presentamos el sábado por la noche, ahí en la calle Mautoy, en el Partido Justicialista, que es el centro donde se presenta todo. ¿Hasta dónde llegaste el lado? Bueno, consejeros escolares, en primer lugar va Patricia Sánchez, en segundo lugar Marcela Vallejo, Vallejo, sin ese, en tercer lugar Ariel Ramírez, y como suplente Ariel Asenborn, Constanza Coveto y Claudia Schubert. Intendente, las sorpresas son los que quedaron en el camino, como usted tal vez lo decía. Por ejemplo, Maximiliano Sob, que es el presidente del bloque Frente para la Vitoria, que no está. A ver, a nadie escapa, y esto un poco, cuando hagamos la presentación el día viernes, nosotros siempre decimos que somos Yupanqui. En esta instancia, nosotros somos el Barcelona, el Real Madrid y el Manchester juntos, porque digamos, y lo digo de corazón, tenemos tantos y tan buenos militantes, dirigentes, que podríamos conformar varias listas. Entonces es muy difícil, en una lista de concejales que tiene un número finito de casilleros, poder agrupar a todos. Entonces, lo que tratamos de hacer, es decir, lo fuimos charlando con mucho respeto y esperando hasta que se vaya definiendo la situación en la nación y en provincia, ir armando una grilla, es decir, vos vas a tener distintas miradas. Es una lista que es muy abierta. En los cinco o seis primeros, el único que puedo decir del intendente es Víctor. Después hemos compartido con las distintas fuerzas políticas, porque es una construcción en confianza. Con Carlos Guardia, que por ahí decía que por ahí estábamos distanciados, siempre tuvimos diálogo y en ese sentido articulamos durante todo el fin de semana con el Consejo del Partido Justicialista, con la Quinta de Olivos y con Casa de Gobierno para tratar de que estemos todos representados. Bueno, Carlos Guardia, la vez anterior, quedó expectante. Digamos, él tenía su sana aspiración. En esta le toca. Totti, para mí, es un titular. Pero bueno, entonces se habla, el movimiento Evita está presente con su consejero escolar, entrante, que aparte de sus condiciones de docente, representa también al movimiento Evita. Hemos hablado con la autoridad del movimiento Evita, los chicos han hablado con Totti, vamos a estar conversando en la semana. Y la idea, como decimos nosotros, al estar en la gestión, Totti sigue siendo un excelente concejal, presidente de bloque, pero bueno, estamos armando un equipo donde en algunos entran algunos nuevos, en otros por ahí algunos va a cubrir. A ver, lo mismo pasó cuando... con Alberto. Lo sacaba Alberto para llegar a que se venía el mundo abajo y Alberto está totalmente integrado en el Ejecutivo. Marcelo Soto, hemos, digamos, a veces movido titulares que parecían indiscutibles. Oscar Marco, lo digo y con mucho afecto, me había manifestado en alguna charla de café, de la noche, cuando uno hace un poco de política. Mirá, Ricardo, me gustaría poder acompañarte. Y bueno, la vida llevó a que nos lo tengamos. Y esto lo digo con mucho respeto, es decir, es muy difícil, es el fin de semana de más tensión. ¿El técnico tiene ayuda de la AFA también? No, nosotros tratamos de juntar unos 4 o 5, porque a su vez tenés gente que está en el Consejo de Partido, como Pablo, cubre la posición ahí. Yo el último día que estuve fue el miércoles, mi recorrida por la tarde, pero después, por táctica, yo me meto en el búnker y hay intendentes que van al Consejo de Partido. Entonces estamos con Véitor, Daniel, Virginia, digamos que ayuda también, es decir, cada uno tiene sus perfiles. Y bueno, ir charlando, ir consensuando y siempre uno lo mira, si querés, como una fórmula, Joaquín Garitolandía, que le gustan las matemáticas, de tratar de tener reflejados todos los espectros. Esperemos que esto cuente con el acompañamiento de la sociedad. Nosotros lo que queremos es transmitir, por un lado, de que el camino es este, de que queremos seguir haciendo cosas, de que tenemos también recambios, de que sabemos que después, dentro de dos años, va a haber nuevos recambios. Y si Dios quiere, sería lindo también que si seguimos, dentro de cuatro años, uno a lo mejor esté acompañando, y ya exista también ese recambio. Así porque, lo que sí tenemos claro, que lo hemos charlado a la otra vuelta en Casa de Gobierno... La verdad, nombró a todos menos alumnos. Ahora, cuando es intendente, si no lo dijiste. Dígalo usted, porque lo venía esquivando todo ese tiempo, y no lo nombró tampoco, digo. No, no, obviamente el candidato intendente es Ricardo Crochet, y primer concejal, a la que está ahí en la puerta, Littor Magny, que serían los dos que van a la cabeza de la lista. ¿Usted no? No, yo no, lo mío es de perfil subterráneo. ¿No hay definitiva? ¿Puede ser alguna modificación en esta lista que se acaba de entrar? Porque queda un periodo de ventana, como se dice, de correcciones, tachas, modificaciones. Son cinco días a partir de hoy, para que el Consejo de Partido, o sea, la Junta Electoral del Frente para la Victoria, que se constituyó hace 15 días atrás, pueda realizar observaciones, observaciones, las cuales te dan después 48 horas para corregirla, subsanarla, puede ser una persona que no tenga el domicilio marcopá, más el documento, menor de edad, o menos el grupo femenino, o masculino, puede ser. Se decía en las últimas horas, el intendente le está poniendo un palito en la rueda a la lista de Naco Medina, no entra. ¿Se enteró? No la presentó. Naco lo presentó, a ver. ¿Usted escuchó esto? ¿Usted escucha todo? Sí, pero a ver, nosotros, siempre, si podemos tener defectos, defectos. Ahora, el sector de Naco, es más, tiene concejales, y en eso agradecidos, porque seguimos estando en el mismo espacio, no hay, simplemente hay diferencias de matices, distintas propuestas, pero el espacio sigue siendo el mismo, y hasta el momento, todos actuamos, y gestionamos en ese sentido, con distintos matices. Naco hasta ha tenido áreas en el Ejecutivo, entendió como ya ha pasado en otras oportunidades, es decir, ha estado, lo charlamos, se presentaron, es decir, hubo una vez, una segunda oportunidad, y yo de mi parte, siempre con los brazos abiertos, para decir, sumemos o no, y sigamos después trabajando, simplemente hay una diferencia de matices. el proyecto es el mismo. Lo dije cuando acompañábamos a Adriana, en el local, que estaba Carlitos Guardia, de mí pueden decir un montón de cosas, pero digamos, no van a poder demostrar, como te digo, ni lo de la casa del parque del bar, digamos, ese mito, si seguimos 12 años, la misma casa, la misma familia, tenemos una manera de ser. Con respecto a lo político, Adriana es testigo, es decir, nosotros nunca hemos dicho que no, a que alguien participe, cosa que sí pasa en otros distritos, es decir, Adriana es un ejemplo claro, cuando Adriana, Enrique Salman, se cruza el masismo, ella estaba encolumnada ahí, ella manifestaba su vocación kirchnerista, y fui, en per se, quien le dije a los apoderados del partido justicialista, en el Frente para la Victoria, que corra, si quiere participar, que participe, nunca en la vida, le he dicho a alguien, o ha hecho gestiones, para que no compita, te puedo poner en eso, un montón de ejemplos, acuérdense, en el 2005, por una cuestión de ética, y de principio, no compartimos la lista del Frente para la Victoria, porque Quito iba último senador, porque no podía, entendía yo éticamente, que aquel que le habíamos ganado, y la gente había acompañado al voto, no compartía boleta, y fuimos con boleta corta, en eso queremos ser muy cuidadosos, nos podemos equivocar, si la lista compite, bienvenido, y si la lista no compite, habrá que tener los papeles como corresponde, pero no me echen la culpa a mí, de lo que, digamos, nosotros agarramos, y, a ver, terminamos la lista, fuimos a la cribanía, que uno es tan bilardista, estamos saliendo, llegamos, presentamos, saca la foto, con el sello, es decir, uno, porque es así, esto es todo un proceso, y bueno, ahora si después alguno, pero no, ojo, que se compita, que Bilardo usaba, usaba también, algunas pinches, el bidón con, si, pero a los efectos de competir, Bilardo siempre se ponía, con el, yo le decía, siempre sostenía, el rival no se lo elige, es decir, el que te toca, te toca, entonces bueno, pero de mi parte, de nuestra parte, digamos, no hay ninguna, es más, cuando Daniel le dieron la clave de ingresos, ya sabíamos que tenía clave, como fue, el trámite lo hicimos en la misma escribanía, ellos fueron antes, para una cuestión de decir, bueno, lleguen tranquilos, y nosotros lo hicimos a la tarde, digamos, ahora, el Frente para la Victoria, es un universo muy amplio, en todos los distritos, nosotros por suerte, no tenemos nivel de, de conflicto, en algunos por ahí, puede estar un poquito la cosa más chica, como puede pasar también en el PRO, puede pasar también en el Frente Renovador, y bueno, en esa semana, se acomodan un poco los melones, por eso, yo creo que de acá, a una semana, tendremos bien el escenario, pero, yo, yo, yo tengo en eso, quedate tranquilo, que no hay. ¿Se lleva adelante la PASO, la primera vez que hay interna, en el Frente para la Victoria, locales, así? Porque antes, se utilizaba el mecanismo de las colectoras, que en este se decidió, que no haya colectoras, es decir, en realidad, la PASO, se pegaba con la, con la general, entonces, era cuando, digamos, la lista de Salman, iba con el Frente Social, o nosotros, digamos, con el HACER, o en la última situación, Adriana, fue como colectora, ahora, lo que sí se decidió, pero eso es una estrategia, que fijan, este, digamos, desde Cristina, con más, con algún grupo más, decir, bueno, que si hay algo para dirimirse, hagan las PASO, y llegar, este, digamos, todo abroquelado, en la general de octubre, y bueno, después, ganan más mejor, como dice el paisano, y los demás, van a encolumnarse atrás. ¿Cuál es la presentación de la Unión Cívica Radical? Honestamente, la verdad, estuvimos enclaustrados, salíamos solamente para los actos, este fin de semana, desconozco, si ustedes me cuentan un poco, no sé que, sé que, a José lo saludé, en el acto del 20 de junio, que estaban ahí con, con la sombrilla, con el puesto ahí en la plaza, teniendo la molla, yo creo que, a ver, después ya vamos a hablar de elecciones, pero, las listas que sean, siempre digo, y siempre sostengo, y creo que tenemos que tratar de, hacer galantería de esto, es decir, somos vecinos, esto simplemente es una cuestión electoral, uno gana, otro pierde, no quiere decir que el que pierda, sea, peor persona, peor dirigente, que el que gana, ni que el que gana, o el que le toque ganar, sea más que otro, simplemente, bueno, le va a tocar conducir, los destinos del distrito, si somos nosotros, vamos a estar contentos, y vamos a seguir poniendo, las mismas ganas como siempre, corrigiendo errores, y profundizando las cosas buenas, pero tampoco nos podemos poner, y decir, en ese sentido, yo pido de corazón, desde el lugar que me toca, y estoy dispuesto, siempre charlar, el otro día estábamos hablando con los, y alguien puede decir, no, no estamos negociando ninguna lista, sino buscar las maneras de convivencia, de tratar de que no haya chispa, porque obviamente, después la militancia, el fervor, el color, el calor, llevan a que en algunas líneas, pueda haber algún chiporroteo, creo que hemos aprendido mucho, en estos años de democracia, no es la misma que en los 83, pero, no, no sé la lista de radicalismo, creo que tienen paso también, ahí, con el PRO, más separado del PRO, bajo Jota, o libre, Jota es un vecino, nadie desconoce su militancia radical, de toda la vida, me parece, también hay sectores de radicalismo, que están agrupados acá, ya desde un primer momento, con lo que fue, la concertación, la concertación Forja, otros que se han sumado ahora, después de la convención de Entre Ríos, con los derrampiblos, con el movimiento alfonsinista, que también tiene su representatividad, sé que hay sectores que, que obviamente, adhiriendo a la decisión de la convención nacional y provincial, bueno, creo que tendrán todo el derecho de dirimir ahí, como que también hay algunos otros, que estaban, arrimando al Frente Renovador, donde también hay una pata radical. Muy bien, así escuchábamos al Intendente Municipal, haciendo la presentación de la lista, ¿no? Bueno, de toda la lista, y haciendo un análisis, bueno, preguntábamos distintos temas, ¿no? Estaba escuchando la presentación, y Daniel Montes, el Intendente, lo presenta como del nuevo encuentro, yo escuché bien, y acá tenemos un comunicado de prensa, el nuevo encuentro, que lo firma Silvano Novión, que dice que no tienen referentes, ¿no? Que la lista de la Frente por la Victoria, el Intendente Ricardo Duchar, y precisamos también nuestro total apoyo, ¿no? No tener candidatos, no tener candidatos dentro, no les gustará el candidato, a la gente del nuevo encuentro, no le habrán preguntado a ellos, me parece que acá hay algo, algún roce hay, ¿no? O alguien no les avisó al nuevo encuentro, que tenían un candidato dentro de la lista, ¿no? Algo pasó, me parece. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos con más información, sigan la parte final de las noticias de este día martes, por supuesto, estamos compartiendo todo, como siempre, con ustedes. Carretería Industrial 1, en Agüero 52, al lado de Enor, donde podés encontrar todo lo que buscas, en construcciones en seco, bulonería, electricidad, plomería, y mucho más. Entregas a domicilio, y como siempre, todo en pinturas, Ferretería Industrial 1. Entregas a domicilio, y como siempre, todo en pinturas, Ferretería Industrial 1. Autoservicio La Esperanza, comestibles, bebidas, verduras, fiambres, artículos importados, todas las tarjetas de créditos, ticket canasta, lanchoncheck, ticket total, Lavalle, José C. Paz, Marco Paz, haga su pedido, al 477-0616. Autoservicio La Esperanza Dimavi, sillones y deco, ahora en Marcos Paz, te brindamos todos los servicios, en diseño y decoración, sillones, cortinas, y mucho más. Somos fabricantes, limpieza y lavado de sillones, interiores de vehículos y alfombras, mantenimiento en general, para viviendas y comercios, asesoramiento, en manos de profesionales, consultas y presupuestos, a través de nuestro Facebook, Dimavi, sillones y deco, o nuestro teléfono, 477-4548, o al 011-15-5809-8275, ahora en Marcos Paz, Dimavi, sillones y deco. Verificación técnica vehicular, llegó a Marcos Paz, desde el 27 de mayo, al 30 de junio, en el mismo lugar de siempre, Doctor Marcos Paz, 2032, se atiende, por orden de llegada, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas, más información, en www.infobtb.com.ar, BTV llegó a Marcos Paz. ¡Vamos a Marcos Paz! Muy bien, así estamos llegando a la parte final, parte final de las noticias, de este día, de este día martes, un día muy especial, muy lindo, mi hijo está cumpliendo 25 años, Jonathan, un saludo, un beso grande a Johnny, de parte de toda la familia, por supuesto que lo aman, sí, cómo no, todos, todos, los hermanos, los sobrinos, la novia, la mamá, y por supuesto el papá, es un flor de pibe, que tiene muchas ganas de crecer, y le está poniendo todo para crecer, así que adelante hijo, a seguir adelante, siempre laburando, la mejor manera es trabajando, ¿no? Dando dijo, me parece que anda otro por acá, anda el otro por acá, pero ahora después lo vamos a atender al otro. ¿Qué tenemos en la parte final, mi amigo Hugo? Cuénteme, la gente de Pizzas Grey, productos hechos con amor, sí, salmiento, aquí en la independencia, 477-1503-477-5479, ahora la temperatura, 6 grados, 8 para mañana miércoles, la mínima 2, máxima 14, novedad variable, heladas en áreas urbanas, baja sensación térmica, vientos leves, almohadrados del noreste, con algunas ráfagas, el día jueves, la mínima 11, máxima 16, nublado ya el jueves, pero el día de lluvias y lloviznas, no, no, qué feo, qué feo, no me gusta eso, y para el viernes también, sábado, tampoco dice usted, yo había visto viernes y sábado, usted me cambió todo, viejo, ¿qué quiere que le diga? Me ha cambiado todo, pero bueno, los cumpleaños de hoy, martes 23, Gregorio Marino Ponteco, mira el hijo de Martín, está cumpliendo años, Gregorio, che, ¿cuántos años cumple Gregorio ya? 9 años, qué bárbaro, claro, uno lo conoce, desde que antes que naciera, desde la panza de la mamá, bueno Gregorio, a ver cuando te tenemos acá ya comentando, haciendo algo, algo que no hace tu papá, claro, ahí está, Gregorio Marino Ponteco, el saludo, feliz cumpleaños para él, si la tía debe haber hecho un lindo regalo, ¿no? Seguro, Mariano Alejo Sánchez Corti, Miguel Adrián Silva, Noelia Godoy, María Susana Boitis, y como decíamos, Jonathan, mi hijo, Jonathan está cumpliendo años, La Quienera del Día, 23, hoy, en la primera, 7.263, el casamiento, 2.411, el minero, matutina, 6.413, la lleta, 5.204, la cama, solo el 41, el cuchillo, la espertina, 1.733, Cristos, 7.961, la escopeta, la escopeta es la que voy a comprar yo, es esa, Santa Fe, en la primera, 287, los piojos, la matutina, 3.196, el marido, la espertina, 7.110, la leche, la farmacia de turno para hoy, Farmanova, en Salta, 60, tenemos para el día miércoles, Caguén, en Salmiento, 3.074, muy bien, así estamos llegando a la parte final de las noticias, antes de irme, quiero hacer un llamado solidario, digo, si sabe de algunos muchachos que están vendiendo bafles, bafles negros, cuadrados, con parlantes adentro, que los usaba para trabajar, que los han robado, también estéreos, cricket, y algunas herramientas, que me lo han llevado de mi casa, se están vendiendo por el barrio Gili, seguramente, digo por el barrio Gili, porque seguramente debe ser de por ahí nomás este muchacho, los muchachos que entraron anoche a mi casa, si saben, comuníquense, por favor, háganme la gauchada, vecinos, para sacar estas ratas inmundas de circulación, en serio, nos vamos, ahora sí, y nos encontramos, Dios mediante, el día de mañana, por supuesto, a través de la pantalla de Canal 4, a través de la radio, 88.5, por supuesto, con toda la información de nuestro pueblo, inclusive la nuestra, vamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!